Bueno, cada vez más gente tiene mascotas que, bueno, que nos acompañan en esta vida y es importante tenerlas en forma saludable. Por eso es que este año hemos incorporado a la doctora Ana Laura Basqueto, médica veterinaria. Doctora, gracias por estar nuevamente con nosotros. Hola, buenos días a toda la audiencia. La verdad que cada vez la mascota ocupa un lugar en la familia tan importante que es muy bueno conocer cómo cuidarlos, cómo quererlos, sin tener riesgos a nuestra salud y de nuestros hijos, por supuesto. Así es, y hoy hemos planteado toxoplasmosis, que es un tema que ha despertado muchas consultas. Que si me permite, doctora, le vamos a pedir a Martín, que está a cargo de las redes sociales, que lea rápidamente las más importantes. Así es. Bueno, Nancy nos consulta sobre este tema y dice, ¿cuáles son los síntomas y cómo se detecta la toxoplasmosis? Y Rosa, también referido a este tema, dice, ¿a partir de qué tiempo de vida del gato puede contagiar esta enfermedad? Bien. Bueno, pero vamos a empezar por lo básico, doctora. ¿Qué es la toxoplasmosis? Porque es una palabrita que la escuchamos seguido, pero no sé si todos sabemos exactamente qué significa. Claro, la toxoplasmosis es una enfermedad parasitaria que está en todos los animales y en aves, pero nosotros siempre lo asociamos con el gato porque en esta especie particularmente es donde este protozoa o parásito cumple su ciclo como para volverse infestante para el ser humano y para otras especies. Por eso es que nosotros escuchamos toxoplasmosis y creo que en el popular de la gente lo asociamos con embarazos y con gatos. Entonces un poco es conocer los mitos, las verdades de la enfermedad para cuidarnos y poder disfrutar de nuestras mascotas sin riesgos. Bien, o sea que son varios los animalitos que pueden... ¿Y a ellos qué les pasa? ¿Tienen algún síntoma? ¿Nos podemos dar cuenta de eso para decir, bueno, no, cuidado, hay que tratarlo? Sí, lo que es fundamental también conocer que el gato, como cualquier mascota que cumple un rol en la vida familiar, necesita sus controles veterinarios. Hay mitos de que estamos acostumbrados a que si llevamos al perrito al veterinario y por ahí no al gato, que ellos solos se arreglan, que ellos solos se solventan. Y la realidad es que el gato, al igual que cualquier mascota, necesita sus desparasitaciones, sus controles veterinarios, sus vacunaciones. Como digo siempre, para disfrutarlos con tranquilidad en familia. En el caso del gato, puede que la enfermedad se proyecte totalmente asintomática o puede tener episodios de diarreas autolimitantes. O sea que un poco lo detectemos, pero no le llevemos demasiado el apunte. Cuando una enfermedad es asintomática, es riesgosa porque quizás no nos ponen alerta como para consultar y lo dejamos pasar. Doctora, y esa pregunta que nos leía recién Martín de Rosa, que dice, ¿a partir de qué edad el gato puede desarrollar toxoplasmosis? Justamente en el gato, esta enfermedad, este parásito, puede pasar la barrera de la placenta y de la leche. O sea que el gatito puede nacer con toxoplasmosis. Inclusive en las gatitas preñadas es donde más se manifiesta la enfermedad porque los gatitos pueden sufrir neumonías y enfermedades más agresivas que en el gato adulto y acá sí producir mortandad de gatitos. Pero desde que nace, si nace de una mamá con toxoplasmosis, ya nace con la enfermedad. ¿Y en qué momento se produce el contagio al humano? Justamente en el gato, el parásito cumple su ciclo y es eliminado por la materia fecal. Por eso, bueno, nosotros estamos acostumbrados a ver que los gatitos defecan en literas o areneritos que es muy importante que la persona maneje la materia fecal del gato con palitas, no lo haga directamente con las manos y que lo haga diariamente porque el parásito, una vez que es eliminado por la materia fecal, demora de uno a cinco días en volverse infestante. Por eso es importante que uno haga una limpieza diaria. Muchos gatos van a defecar a los patios, a los jardines. Por eso uno puede también estar expuesto en hacer jardinería. Lo ideal es hacerlo con guantes. Claro, porque a lo mejor el gatito es ajeno y pasó por otro jardín. Claro, esto es interesante. Hay mucha gente que de pronto tiene toxoplasmosis y no tiene gato o nunca lo ha tenido. Y estamos, bueno, en los patios nosotros vemos gatos en los tapiales que cuando no hay perros que los asusten bajan a los patios. Y es lo mismo porque justamente el gato al tener una vida mixta de andar por los tapiales, por los techos, pueden tomar contacto con nuestro gato mascota o pueden ellos bajar y contaminar nuestro patio. Pero hay algo muy interesante que no es la principal causa de contagio de toxoplasmosis el gato. Bien. Una de las causas más importantes es el consumo de las carnes mal cocidas porque la toxoplasmosis también está en la vaca, en la oveja, en las carnes que consumimos. Ah, sí, doctora. Inclusive podemos, sí, contagiarnos la toxoplasmosis de manipular la carne cruda. Por eso tenemos que tomar hábitos de higiene de cuando nosotros tocamos las carnes, que siempre hablábamos, no cortar la verdura en la misma tabla que la carne, lavarnos las manos. Puede ser por contacto, digamos, de la carne que quede, digamos, entre las uñas, en las manos y después uno esté consumiendo alimentos, que uno en la cocina es muy habitual que lo haga, y por carnes mal cocidas. Entonces, tanto para nosotros como para las mascotas, no alimentarnos con carnes, este, con falta de cocción. Ah, 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 eso también es importante, ¿eh? No sabía que la toxoplasmosis se podía transmitir así. Es la principal causa, por eso no le echemos toda la culpa a los gatos, que ni hablar que tenemos que tener los controles y las precauciones. Otra causa muy importante es el consumo de verduras o frutas mal lavadas. Son hábitos básicos para la cocina de cualquier familia. Entonces, hay otras formas de contagio. Bien. ¿Y por qué se lo relaciona toxoplasmosis con embarazo? Sí, justamente. Como que puede afectar a la embarazada. Sí, justamente, así como en el adulto, la persona que está inmunológicamente bien, puede producir como un cuadro gripal, inflamación de ganglios, dolor de cabeza, un cuadro muy inespecífico, que por ahí ni siquiera consultamos y lo dejamos pasar. En las embarazadas, cuando toman contacto con esta infección, puede ocasionar trastornos en el bebé a nivel ocular o a nivel neurológico. Como los daños son más severos y todas las embarazadas, escuchamos de nuestros médicos los controles de hacernos los análisis, y se lo asocian mucho con la embarazada. Porque hay que tener mucho más precaución durante el embarazo, porque de acuerdo al estadio de embarazo que la mamá esté, va a ser lo que puede llegar a ocasionar. Bien. Doctora, entonces, para ir finalizando y para que nos quede esta idea, ¿qué es lo que hay que hacer para evitar la toxoplasmosis? Bueno, primero, mantener nuestros gatitos con los controles veterinarios, con sus antiparasitarios. Manejar las literas de los gatos con palitas, no con las manos. Usar guantes para hacer jardinería o lavarse bien las manos después de hacer jardinería, después de tocar nuestras mascotas, antes de comer. Consumir las carnes bien cocidas. Lavar bien frutas y verduras. Eso es básico para evitar una toxoplasmosis. Es una enfermedad que está en todo el mundo. Bien. Doctora, también se transmite, como nos explicaba en programas anteriores, cuando uno puede estar en el pelaje del animal, o sea, con el hecho de acariciarlo, ¿uno puede contraer? Claro, esto uno lo relaciona con el hábito que tiene el gato, que el gato se acicala mucho, es un animal muy limpio, que no aguanta estar sucio. Entonces, el hecho de que ellos se laman la zona del ano y después se laman el resto del pelo, puede haber traspaso del parásito. No quiere decir que nosotros no podamos mimar, acariciar a nuestras mascotas, eso no, pero sí enseñarle a nuestros niños que se laven las manos luego de tocar las mascotas y antes de consumir alimentos, porque pasa que muchas veces uno está con las mascotas upa y comiendo. Entonces, son hábitos básicos que, teniéndolos en cuenta, los podemos disfrutar en familia. Totalmente. Y otra vez, ¿no?, el tema del lavado de manos, lo importante que es para prevenir cualquier tipo de enfermedad. Doctora Ana Laura Basqueto, muchísimas gracias. Muy clara, como siempre, doctora.